Bueno, ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Dragon Ball FighterZ, estamos aquí para echarnos unas partiditas, como siempre vamos a ir al arcade para probar unas cosas que hoy, bueno, hoy quiero probar a Cell, ¿vale? Porque después del parche, algunos de los pros, digamos, se lo han quitado y bueno, yo creo que sigue siendo un buen personaje, pero vamos a verlo después del parche a ver qué tal se ha quedado. Yo creo que sobre todo vamos a ver el daño, aunque yo creo que sigue estando bien, casi igual que antes, o sea, le han cambiado a lo mejor algunas cosas, le han añadido frames, creo que algún golpe que otro que tiene y algunas cosas más, supongo. Pero sobre todo creo que le han quitado daño a los Kiss, creo, o a algunos Kiss, y creo que eso es la diferencia ahora mismo, que no hace... a ver, el personaje sigue haciendo mucho daño, lo que pasa es que ahora hace un daño bueno, pero antes hacía un daño descomunal, ¿vale? O sea, te coge y te mataba de una hostia, ahora te sigue haciendo lo mismo, pero bueno, te quita creo que menos daño, pero bueno, igualmente lo vamos a ver un poco. A ver, de segundo podemos llevar a Bardock, bueno, no, a Bardock lo quiero traer también después del parche, quiero centrarnos en él, ¿vale? cuando lo traiga, vamos a 16 a lo mejor, no, creo que... Bueno, es que lo traje hace poco, a 16 a lo mejor, para darle un poco de variedad, ¿sabes? aunque nos vamos a centrar en Cell hoy, pero bueno... Bueno, vamos a coger a Trunks, venga, que hace mucho que no juego con él. Sí, de segundo, además de primero me está gustando menos ya Trunks, aunque con Asis va mejor, la verdad, pero... Pero no sé, cada vez lo veo menos como de primer personaje, me gusta más de segundo, incluso de último, a lo mejor lo puedo exponer, no sé, no he probado de último, o sea que... Venga, y Vegetta, ¿vale? así que también me apetece jugar con él, y con Cell, pues viene bien para ascender combos, así que venga, vamos a darle. Sobre todo yo creo que... En donde se nota es en el daño, porque antes hacía un daño descomunal, cuando te pillaba... Y ahora pues te hace un daño descomunal, pero no tanto como antes... Digamos que antes era el mejor de juego, junto con Kid Buu y Bardock, y ahora pues... Estaba como un perdaño por debajo. A Kid Buu también lo han bajado... Pero a Kid Buu, como no me gusta el personaje en sí, pues no sé si lo voy a traer... Pero bueno, a lo mejor Manigo, no lo sé. Es que hay muchos personajes que no... Que no me gustan y por eso no los traigo, entonces no sé. No por su forma de jugar, sino por los personajes en sí. Venga, vamos a darle caña. Nada más hace... Hace tiempo que no juego con Cell. Pero bueno, sigue siendo igual de divertido y demás. O sea, tiene las mismas cosas que tenía. No le han quitado herramientas, digamos, del personaje. Sigue siendo fácil de jugar y todo eso. Así que... Lo de... A lo mejor la... Generar la barra... No sé si la han podido nerfear o qué. No sé, eso no lo he mirado, eh. O sea, una vez... Las notas del parcha... Ahí es. No sé, no se puede hacer que las notas del parcha. No sé, tengo que poner eso. No sé, pero qué es lo mismo. Ya no, no quiero un parcha. No sé, pero la Baja... Lo sé. No sé. Lo sé, lo sé. No sé, mira. No sé, lo sé. Lo sé. Lo sé. Se me ha escapado ahí Bueno, a ver, vamos calentando poco a poco Bueno, Gotenks es un personaje que sigue bastante bien Lo que pasa es que es eso, como no me gusta el personaje, no sé si traerlo algún día Hostia, que me mata, estoy aquí hablando, tío Vamos a tirarnos el parking porque nos mata Que me tengo que centrar en jugar Ahí va, bueno, ya está Bueno, vamos calentando poco a poco A Trunks no lo hemos tocado en este combate prácticamente Bueno, el assist de Trunks, bueno, el assist, bueno, también es un input de él O sea, es una habilidad Digamos que creo que le han subido el hitstun, no estoy seguro O el tiempo que dura, no sé Pero creo que lo han mejorado Y luego creo que podía cancelar el ki El ki que lanza con una mano Bueno, si le das al especial, tanto en el aire como en el suelo Pero bueno, tampoco creo que haya subido muchas posiciones Pero bueno, estoy siendo un personaje que mola, así que A mí si un personaje me mola, pero en malo me da igual Hablando de competitivo, siempre O sea, no estoy ahí hablando de O sea, si quieres competir y eso, en torneos y demás Pero a modo así, de lo que te guste Pues siempre te puedo pedir lo que quieras, claro Ahí va Ya empieza con los Dragon Rush Vale, un personaje fuera Ya veis que sigue estando bien Cell Lo que pasa es que es eso A lo mejor del daño que hacía antes Pues ahora hace menos daño Pero sigo haciendo daño A ver Trunks, que hace mucho tiempo que no te cojo Ahí va Bueno, ese golpe tiene mucha armor No hay que hacer nada para ir Joder, se va Uy, me ha pillado ahí, justo el chazo Qué cabrón Este es el golpe que se puede cancelar ahora creo Y esto, la subió el hit stun creo o algo así No estoy muy seguro Bueno, tendrá que volver a mirar las notas del parche A ver si puedo cancelar esto ¿Veis? Ya se puede cancelar Antes creo que no se podía Bueno, ya veis Cell sigue siendo una bestia Aquí va a hacer pupa a Vegetta Pero bueno Ha firmado su sentencia de muerte aquí Tenshinhan le tengo que traer también Creo que ya le traje pero Pero no centrándome en él Lo único que lo que quiero probar es con Sparky Entonces nos tendría que matar A personajes para poder probarlo bien Pero bueno También quiero traer a Bardock Después del parche Que Bardock ya lo diré en el vídeo La opinión que tengo Yo creo que es un personaje que no han tocado Han tocado algo que tenía muy roto de él Pero sigue estando roto Bueno, tengo mi teoría también De por qué no le han tocado mucho Pero bueno Ya lo diré en el vídeo cuando lo traiga También es un personaje que se está viendo mucho Sobre todo con Con japonés y demás Están dando para el pedale Están dando para el pedale Están dando para que el dites es que no se ve nada con el guinio es un personaje que también podría traer pero es que no me trae el personaje a lo mejor su forma de jugar es divertida, pero es que el personaje en sí no... igual que Kidman era bueno antes pero no me gusta el personaje, digamos estoy aquí hablando tengo 7 barras pues va y 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 la máquina aquí siempre se levanta tomando la tía la tía la tía como si la máquina fuese que hubiese hecho y aquí ya hacen púpalos madre mía y y y y y y ya sabéis también cómo jugamos esto o sea sin abusar de los supers y si dejando que la máquina nos nos dé un poco o sea no lo que no sé si no defendernos un poco porque si no no y así lo hacemos un poco más difícil esto más es que están todo el día spameando habilidades y y y y y y y y Cuando es level 1 digo yo, ¿no? Venga, la que tenemos aquí en esquina. Joder, siempre me olvido que eso es un overhand, macho. Pero es que como la animación parece que me va a agachar la cabeza, ¿sabes? El del boom este. Me pienso que es un bajo, pero no. Bueno, pues fuera Gu. Vamos con Cell, a ver. No le mato. Tenía que haber hecho Hard Knockdown de level 3. Bueno, ya está. Estamos yendo rapidito, ¿eh? El vídeo hoy a lo mejor no dura tanto. Bueno, aunque nos quedan algunos combates, yo creo, ¿no? Bueno, llevamos 20 minutillos. Bueno, 19 de momento. No estamos sacando mucha nota, digamos. Porque nos están quitando vida. Pero bueno, no nos están matando a personajes. Contra los dos push estos, ¿sabes? Que spamean aquí. Bueno, el Piccolo también spamea. Ya digo, el Cell sigue siendo viable. Lo que pasa es que es eso. Yo creo que por el daño, prácticamente. Porque a lo mejor otros personajes hacen ahora mismo más daño, a lo mejor. No lo sé. Es que habría que verlo. También a lo mejor porque les apetecía cambiar de personaje a los pros. Coger un equipo nuevo o lo que sea. Perdón. Había pillado los dos, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Le metemos todo. Ay, que cabrón. Lo sabía, ¿eh? Sabía que me iba a lanzar level 3 en cuanto se levantase. Pero bueno. se pone a cargar sabes el tío como si no generara ya tanta barra a la máquina no joder no me ha cambiado el personaje bueno pues ya solo queda este buff para tirar ahí level 1 pero no me ha salido estaba quieto no? no se como me da? joder me mata casi doy con todo y que se muere bueno ahora mismo cuando estoy jugando no me entero muy bien del daño que hace Zell pero bueno yo creo que sigue haciendo bastante daño igualmente en el arcade este no se si disminuye bien los daños a la vez que vamos subiendo de nivel y eso pero sigue haciendo daño es divertido de jugar y el nerfeo la venía bien pues para que se jueguen más personajes aunque hay mucha gente que sigue jugando lo mismo que antes del parche supongo que por tiempo porque no les ha dado tiempo a entrenar con nuevos personajes o no les apetece aprender con los personajes pero bueno yo creo que hará más variedad dentro de lo que cabe hablando siempre de torneo de pros y de un competitivo y me pillan los dos mira casi me mata que luces y un y y No sé si le mato, pero es que no quiero sacar a Trunks para que se me quite la vía azul que tengo. Pues que ya hacen daño aquí, ¿eh? No sé si le mato. No sé si le mato. No sé si le mato la vida azul que tiene Trunks. No sé si le mato la vida azul. No sé si le mato la vida azul. No me ha salido el... ¿Cómo se llama? ¿El Perfect Attack creo que era? No sé si le mato la vida azul. 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 Mira que mola Trunks, ¿eh? Pero es que no tiene tantas cosas como tiene otros personajes. Pero bueno, siempre hablando de competitivo, ¿no? Como digo, si te gusta el personaje, pues... Pues juega con él, obviamente. Aunque luego sí... O sea, quiero decir que es mejor, a lo mejor... Jugar con un personaje que te gusta, jugar con personajes que estén rotos. Porque te vas a animar a jugar al juego y te vas a echar más horas y... Y al final, pues a lo mejor... Con las herramientas que tienes, aunque sean menos que las de otro personaje, puedes hacer más cosas. Que si tuvieras otros personajes jugándolo con... O sea, sin ilusión, ¿no? Como quien dice. O sea... Te vas a un героín. ¡Suscríbete! 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 ¡Hapira los dos! Bueno, ya está. Pero por no quitarle la vida azul. Epa, la verdad que ya había gastado el smash. No, no ha salido. Joder, macho. Joder, se ha tirado en el parque. ¿Me lo estoy? Sí. Bueno, pues al final sí que nos ha durado el vídeo. Yo creía que íbamos bastante rápido, pero nos ha durado las partidas. Y Vegetta también mola. Me ha molado volver a jugar a estos personajes. Pues bueno, yo creo que lo dejamos por aquí. Más o menos se puede ver un poco hacer el daño. Tampoco he usado todo lo que tiene de herramientas. El cuarto bajo que tenía... Bueno, que sigue teniendo, pero creo que sí es el que la han nerfeado. Porque le han puesto, creo a lo mejor, frames. No sé si era... Creo que era en la salida. No sé. Tendría que mirar otra vez las notas del parche. Pero bueno. La nerfe o cosillas, pero sigue estando bastante bien. Yo creo que los personajes siguen siendo divertidos de jugar y demás. Así que nada, yo creo que el próximo... Pues traeré algún otro personaje también que quiero probar después del parche. Así que nada, pues lo dejamos aquí. Y nos vemos en siguientes vídeos con más Dragon Ball FighterZ. O lo que sea. Así que nada, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!